En este capítulo presentamos una progresión para el golpe de revés. Es muy importante que todos los golpes partan de una correcta posición de espera y se hagan también con la empuñadura que corresponda, quedando esto último a criterio del monitor, según la evaluación que haya hecho de cada caso particular y la planificación adoptada. En general, el golpe de revés debe realizarse con la empuñadura continental o, como alternativa, la este de revés, en este último caso controlando que el alumno adquiera otra empuñadura distinta para el golpe de derecha. Hombros y caderas giran, llevando a la vez hacia atrás el pie de golpe colocando el cuerpo de lado. La mano no dominante sujeta la pala por el corazón y la acompaña llevándola ligeramente hacia atrás y hacia abajo, de manera que la cara de la pala está levemente abierta, ligeramente mirando hacia el cielo, manteniéndose el ángulo de la pala y el antebrazo, y el tapón de la pala apuntando hacia la red. El antebrazo de la mano dominante está casi paralelo al suelo. El jugador se ajusta a la posición de golpeo con varios pasos cortos manteniendo la posición de lado. El pie adelantado siempre está orientado ligeramente hacia la red. La pelota es impactada delante de la pierna adelantada, aproximadamente a nivel de la cadera y a la altura de la cintura, el brazo firme y también el agarre. La terminación es un movimiento continuo y largo de barrido, la bajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, terminando con el brazo extendido a la altura de los ojos, del canto de la pala apunta a la pared de fondo del campo contrario. La mano izquierda, en un movimiento simultáneo, va hacia atrás equilibrando el golpe, y el peso pasa al pie adelantado mientras que se levanta el talón de pie retrasado para mejorar la transferencia del peso. Antes de comenzar con las progresiones, es necesario hacer una buena demostración al alumno. En este caso, pedimos a uno de nuestros alumnos que nos lance unas pelotas para poder hacer una buena demostración. Si esto no fuera posible, nos lanzaremos nosotros mismos la pelota. La forma de empuñar la pala es uno de los aspectos más importantes a la hora de enseñar un golpe y puede condicionar futuros errores que serán muy difíciles de quitar. En este primer ejercicio, vamos a afianzar la empuñadura continental. Para ello, cada alumno tomará una pelota e intentará hacerla botar contra el suelo a la altura de la cintura, ligeramente flexionado con el canto de la pala. Seguimos afianzando la empuñadura continental y comenzamos a jugar con los cantos semiabiertos, que será muy importante para poder jugar la pelota de globo. Con dos pelotas, se coloca una en el suelo y se juega con la otra. Se coloca la pala con el canto bien abierto, con la cara de la pala mirando hacia arriba. La mano no dominante se mueve hacia atrás en el momento del golpe para equilibrar la posición. Localizamos el punto de impacto delante de la pierna adelantada. En este ejercicio, con parejas, uno sin pala y otro con pala, preparado para jugar. Con la preparación ya realizada pero adaptada, semi de lado pero con la pala colocada en el punto de impacto y la cara de esta mirando hacia la red. Se situarán a una distancia de unos dos pasos aproximadamente. Uno lanza la bola con la mano y el otro debe pararla adelante, en el lugar donde tiene localizada la pala, buscando el punto de impacto y saltando, la mano no dominante hacia atrás en el momento del golpe para equilibrar. Añadimos el acompañamiento de la bola para empezar a tomar conciencia de la bola rasa y del globo. Por parejas, se situarán a una distancia de unos dos metros aproximadamente, uno sin pala y otro con pala, preparado para jugar, con la preparación ya realizada pero adaptada, semi de lado pero con la pala colocada en el punto de impacto. Uno lanza y el otro toca delante del primer bote, buscando el punto de impacto y acompañando a la bola con la pala, hasta llevarla casi hacia el compañero, soltando la mano no dominante hacia atrás en el momento del golpe para equilibrar. El objetivo del siguiente ejercicio es ensamblar toda la cadena biomecánica del golpe excepto la unidad de giro, giro de hombres y caderas, preparación, punto de impacto y terminación tanto en la bola rasa como en el globo. Este ejercicio se realiza lanzando la bola desde el otro lado de la red. Por último, añadimos la unidad de giro al golpeo. Desde la posición de espera, los alumnos realizarán las 5 fases del golpe cuando venga la pelota. Primero la unidad de giro, pala ligeramente hacia atrás con los cantos semiabiertos y abajo con la mano no dominante en el cuello de la pala. Segundo, ajuste de pies. Primero el pie del golpe y luego el otro. Y tercero, golpear delante y a la altura de la cintura de revés, lanzando la bola por abajo y de globo. Cuarto, finalizar el golpe donde nos fijamos en el apartado anterior. Y quinto, transferir el peso del cuerpo de atrás hacia adelante.